La última sesión de esta primera parte de la mañana de un tema que es ciertamente de mucha actualidad, que no sé por qué razón se emplea la terminología inglesa cuando para esta ocasión tenemos términos en castellano o en español, como prefieran, qué significan exactamente lo mismo y en concreto es la presión motriz. Vamos a repasar básicamente, en primer lugar, el concepto de presión motriz desde el punto de vista fisiológico con algunos ejemplos y después cuál es la importancia que puede tener este parámetro para el manejo del paciente en ventilación mecánica. Aquí podéis ver trazados de flujo en vías aéreas en azul aquí arriba, presión de vías aéreas en el centro y volumen circulante abajo. Estos son trazados que no cualquiera de vosotros puede ver en un respirador y en estas circunstancias no lo que tenemos es un paciente o las curvas de un paciente ventilado pasivamente, de un paciente completamente adaptado al respirador que está paralizado y las variables que precisamos para la determinación de la presión motriz son simplemente la presión que hay cuando empieza el ciclo inspiratorio, es decir, la presión al fin de la expiración, la PIP, que en este caso son 5 centímetros de agua y necesitamos saber cuál es la presión al final del ciclo inspiratorio una vez se ha administrado el volumen circulante que es la presión meseta o la presión plató que en este caso es de 17 centímetros de agua. La presión motriz, por lo tanto, es la diferencia de presiones que hay entre el inicio y el fin de un ciclo respiratorio y que es la cantidad, si podemos llamarlo así, de energía que necesitamos para introducir este volumen circulante en un pulmón dado. ¿De acuerdo? El concepto es relativamente sencillo y la presión motriz, lógicamente, la podemos determinar en diferentes estructuras. Aquí en estos gráficos lo que vemos es una presión motriz de vías aéreas. Es la presión de vías aéreas que tenemos en este gráfico y esto es lo que habitualmente monitorizamos en todos nuestros pacientes intuados y ventilados. Sin embargo, ayer ya comentamos cuando hablábamos de la presión transpulmonar que esta presión de vías aéreas, incluida la presión motriz de vías aéreas, no está compuesta de dos factores o de dos variables. Una es la presión que necesitamos para expandir el pulmón propiamente dicho y la presión que necesitamos para expandir la caja torácica que está rodeando el pulmón. ¿Seguís? Es decir, la presión de vías aéreas, esta presión que vemos aquí, la presión de fin de inspiración, la presión motriz, está compuesta por la presión que necesitamos, repito, para distender el pulmón y la presión que necesitamos para distender la caja torácica. Por esto es interesante, en la medida de lo posible, en pacientes sobre todo con insuficiencia respiratoria aguda severa del tipo del SRA, la posibilidad de llegar a niveles de monitorización un poco más sofisticados con el empleo de medidas de presión esofágica o presión pleural que nos van a permitir diferenciar exactamente el componente de presión motriz inducido por la distensión del pulmón y el componente de presión motriz debido a la distensión de la caja torácica. Y es esto lo que veis aquí, es exactamente el mismo paciente que anteriormente, una PIP de 5, una presión plató de 17, con una presión motriz de 12 centímetros de agua en vías aéreas, ¿de acuerdo? Y de estos 12 centímetros de agua de presión motriz en vías aéreas, veis aquí arriba, esto es la presión esofágica, que la podéis medir con un catéter en el esófago y lo explicamos ayer, y esta presión esofágica durante la inspiración se desplaza justo 4 centímetros de agua, ¿de acuerdo? Y de estos 12 centímetros de agua, por lo tanto, 4 se han utilizado para distender la caja torácica y lógicamente los otros 8 se han utilizado para distender el pulmón. Es decir, la presión motriz en este paciente es de 12 centímetros de agua en las vías aéreas y solamente 8 centímetros de agua en el pulmón. Otra vez, más trazados, aquí en este ejemplo, un paciente ventilado sin PIP, con una presión motriz en vías aéreas de 18 centímetros de agua, que quizás se puede considerar más allá de, luego lo veremos, de un valor que se ha asociado a un incremento en el riesgo de mortalidad en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Sin embargo, este mismo paciente, la presión motriz que está distendiendo el pulmón es de sólo de 16 centímetros de agua. Sin duda ninguna, no a todos vosotros conocéis este estudio de Marcelo Amato y colaboradores. Ha sido citado en numerosas ocasiones y voy a pasar algunos minutos para discutirlo con un cierto detalle. Es extremadamente importante el contexto en el cual se ha realizado este estudio y qué variables se han empleado para realizar todos los cálculos estadísticos y matemáticos, que son un análisis de mediación metodológicamente muy complejo, y no voy a entrar en estos detalles, pero en cualquier caso sí que es muy importante que tengamos en cuenta que este estudio se realizó a partir de datos que pertenecían a estudios aleatorizados que habían modificado bien el volumen circulante o bien la PIP en pacientes con SDR. Y los autores examinaron en qué medida un cambio en la presión motriz, qué resultaba de una variación en los parámetros ventilatorios, parámetros ventilatorios que recuerdo con frecuencia se movían entre los extremos, por ejemplo, volumen circulante de 6 a volumen circulante de 12, PIP muy baja contra PIP muy alta, etcétera, etcétera. Y los autores se preguntaron si esto podía estar estadísticamente relacionado con la supervivencia independientemente de otros factores. Pero insisto, cambios en la presión motriz que resultaban de las modificaciones en los parámetros ventilatorios. Es por esto que nos de extrañar, también lo veremos más tarde, que hay estudios que analizando parámetros ventilatorios habituales en pacientes con SDR no encuentran ninguna diferencia. Bien, ¿qué es lo que encontraron los autores en este estudio? Ellos reflexionaron que, y esto es, digamos, el alma de la importancia de este paper, es que la presión motriz es directamente proporcional al volumen circulante, inversamente proporcional a la compliancia. Es decir, a medida que aumenta el volumen circulante, lógicamente va a aumentar la presión motriz, volumen y presión están metafísicamente relacionados, hasta aquí ningún secreto. Sin embargo, lo que es extremadamente importante es que la compliancia es un factor de mediación. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que si la compliancia es elevada, la presión motriz va a disminuir, si la compliancia es pequeña, la presión motriz va a aumentar para un mismo volumen circulante. ¿De acuerdo? Y esto es, otra vez, una noción, un concepto extremadamente importante. Y, de hecho, esto es una de las justificaciones por las cuales, y luego, y este estudio en realidad lo demuestra, una de las justificaciones por las cuales el volumen circulante hay que individualizarlo, y más que sobre el peso, sobre el peso ideal o predicho del paciente, sobre el volumen pulmonar. ¿Por qué? Porque la compliancia está directamente relacionada con el volumen pulmonar. A mayor volumen pulmonar, mayor compliancia y, por lo tanto, mayor capacidad de un pulmón admitir un volumen circulante un poco más elevado. A menor compliancia, es decir, un volumen pulmonar muy pequeño, un baby lung, y, por lo tanto, habrá que utilizar un volumen circulante muy pequeño. Bien, ¿qué es lo que encontraron estos autores? Del estudio de todas las modificaciones que se proponían en cambios en la PIB y en otros parámetros ventilatorios, los autores vieron que cuando aumenta, se aumenta la PIB, el gráfico a la izquierda. Aumentos de PIB dan lugar a aumentos en la presión motriz, esto se acompaña de un aumento lineal en la mortalidad. Seguramente porque se produce posiblemente sobredistensión. Cuando las modificaciones de PIB, los cambios de PIB, van en paralelo, o una modificación en la PIB va en paralelo a un cambio en la presión motriz, es decir, un aumento de la presión de la PIB de 5 centímetros de agua se acompaña de un aumento de presión motriz de 5 centímetros, para poner un ejemplo, no hay modificaciones en la mortalidad. Finalmente, en la derecha, un incremento de PIB, por ejemplo, de 10 a 15 centímetros de agua, que se acompaña de un incremento de presión motriz inferior, esto sugiere, lógicamente, reclutamiento y, fijaros aquí, que esto se asocia a un descenso de la mortalidad. ¿Qué más encontraron? Bien, encontraron datos extremadamente consistentes en todos los estudios que habían analizado. No, estos, los primeros estudios de Marcelo Amato en el New England, de Tom Stewart en el New England, Brochard en el American Journal, Brober in Critical Care, el ARDSnet en el New England, todos estos son los estudios de volumen circulante, de cambios de volumen circulante en pacientes con SDR. Y veis que los cambios de la presión motriz, cuando aumenta la presión motriz, esto se asocia claramente a un mayor riesgo de mortalidad. Y lo mismo ocurrió cuando analizaron los estudios que habían hecho modificaciones de la PIB en el tratamiento de SREA. Otra vez, el grupo norteamericano, el grupo francés con la estrategia de ajuste de PIB de forma, con la estrategia express, el grupo canadiense del LOBS y el grupo de Boston con la presión transpulmonar. Y fijaros que, sistemáticamente en todos los estudios, el incremento de presión motriz, da lugar a un aumento de riesgo de mortalidad. Todos los datos agrupados. Hay un punto de corte, porque siempre hay puntos de corte mágicos. Y en este caso, pues, el punto de corte a partir del cual aumenta el riesgo de mortalidad, por encima de la línea punteada del 1, que es el riesgo nulo, o riesgo equivalente, perdón, es de 14 centímetros de agua. Y a medida que la presión aumenta, la presión motriz aumenta, hay un aumento también paralelo, casi exponencial en la mortalidad. Fijaros un dato extremadamente importante, otra vez, que el volumen circulante no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con esta relación entre presión motriz y mortalidad. Había pacientes ventilados con volúmenes circulantes hasta 9 mililitros por kilo que entraban dentro del margen de presiones motrices inferiores a 15 centímetros de agua, por ejemplo. Otros datos interesantes también es que hay una relación entre presión motriz y presión plató. Veis aquí que, a medida que aumenta la presión plató, hay también un aumento progresivo de la mortalidad, lógicamente, con un aumento mayor, muy elevado, cuando las presiones motrices elevadas se acompañan de presiones de inspiración elevadas. Es decir, parece que hay un efecto sinérgico entre estos dos parámetros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también las presiones motrices superiores a 14 centímetros de agua, y esto es importante, aún y manteniendo presiones plató a 30 centímetros de agua, inferiores a 30 centímetros de agua, que esto puede ser práctica clínica habitual, presiones plató de 15 centímetros de agua, inferiores, perdón, a 30 centímetros de agua, sin tener en cuenta la presión motriz, cuidado, porque estas presiones plató que podrían considerarse seguras, si se acompañan de presiones motrices superiores a 14 centímetros de agua, en este estudio, insisto, esto se asocia también a un aumento significativo de la mortalidad. Estas son estratificaciones por distintos parámetros de presión plató y de presión plató y de volumen circulante. Veis que la diferencia significativa después de las estratificaciones continúa siendo solo debida a la presión motriz, sin embargo, no hay muchas modificaciones, no hay diferencias, no cuando se hacen estratificaciones por valores de presión plató o abajo estratificaciones por volumen circulante. Bien, ¿qué es lo que ocurre en la realidad? ¿Cómo la gente, los médicos, ventilamos en condiciones normales en la vida real, en la clínica del día a día, nuestros pacientes con SDR. Bien, fijaros que el volumen circulante mediano es no de 7.6 mililitros por kilo de peso predicho y la PIP mediana o media en este caso es de 8.4 con una presión plató promedio de 23. Lo que quiere decir que en general en condiciones normales en situación basal la presión motriz es 8 menos 23 es en promedio para todos los pacientes 15 centímetros de agua. Si esto está bien o mal se puede discutir, es un valor medio, ciertamente quiere decir que hay pacientes que están arriba y otros pacientes que están debajo. Y sin, ya más es notable ver que no hay demasiados cambios en función de la severidad del SDR. ¿Y qué ocurre? Bien, cuando se analizan este grupo de pacientes tratados en condiciones de clínica real, fijaros otra vez que la probabilidad de muerte en el hospital a la izquierda de la figura aumenta linealmente y progresivamente en función de la presión motriz aquí abajo. Y hay un aumento, un cambio, una diferencia muy significativa entre presiones motrices bajas y presiones motrices elevadas. Cambios que, como veis, no se observan cuando se analiza la presión plató. La presión plató en los distintos quintiles de presión analizados no muestra ninguna relación con la mortalidad. Fijaros aquí otra vez qué es lo que ocurre con la probabilidad de morir no expresado en esta curva actuarial, que los pacientes con presiones motrices superiores a 14 centímetros de agua es el trazo continuo, tienen una mortalidad significativamente superior a los pacientes que tienen una presión motriz la línea punteada inferior a 14 centímetros de agua. Es decir, no estos datos, el análisis de estos datos no reproduce no un poco la teoría de Amato que hemos mencionado antes en el estudio del New England. Esto es un estudio de Jesús Villar y colaboradores que hacen un análisis similar en pacientes con SDR-A de todas formas tratados con ventilación protectora y en este estudio ellos no observan ninguna diferencia no observan que la presión motriz no prediga mejor que la presión plató la mortalidad de los pacientes. En realidad en este estudio los umbrales son totalmente distintos son umbrales de presiones motrices de 19 centímetros de agua y de hecho la variable que predecía un poco mejor la mortalidad en este estudio era la presión plató más que la presión motriz. Otra vez porque las circunstancias del análisis eran completamente distintas en este estudio con un número relativamente pequeño de pacientes y con una ventilación supuestamente y con una ventilación supuestamente protectora. Hemos mencionado antes que la presión motriz se modifica por dos parámetros. Uno es el volumen circulante ¿ok? Disminuimos el volumen circulante siempre 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 vamos a disminuir la presión motriz. Otro mecanismo que podemos utilizar para variar la presión motriz es modificar la compliancia ¿no? Modificando el volumen pulmonar mejorando la compliancia y para eso utilizamos la PIP ¿no? Y hay diversas estrategias antes hemos escuchado ¿no? Diversas estrategias para ajustar la PIP en los pacientes con SDRA es verdad que a día de hoy todavía no tenemos la estrategia ideal y que nos basamos en una cierta individualización y yo quiero comentar este estudio fisiológico que hicimos hace ya muchos años pero que es un poco la base de la estrategia de protección pulmonar este es un estudio publicado justo en el momento en el 2001 cuando estamos con estrategias ventilatorias en la época en la era de preprotección pulmonar ¿no? Era a finales de los 90 y cuando utilizamos estas herramientas para como la curva expresión volumen para optimizar los parámetros ventilatorios ¿no? Y en este estudio empleamos una técnica fisiológica sofisticada que era la técnica de eliminación múltiple de gases inertes para comprender bien los mecanismos que influyen en la mejoría del intercambio de gases cuando se modifican la PIP y el volumen circulante y en este estudio lo que hicimos fue justamente ajustar la PIP externa de forma que fuera dos centímetros de agua superior a la presión de inflexión en la curva de presión volumen pero además disminuimos el volumen circulante para mantener la misma presión plató porque lógicamente si uno aumenta la PIP sin modificar el volumen circulante va a aumentar mucho la presión plató entonces en este estudio lo que hicimos fue aumentar la PIP pero al mismo tiempo disminuir el volumen circulante con el objeto de no sobre distender el pulmón y observar cuáles eran los efectos de la hipercambia que se podía producir y estos son los resultados interesantes porque en estos pacientes que veis que en condiciones normales en ese momento repito es la época pre protección pulmonar están ventilados con un volumen circulante promedio de unos 9 mililitros por kilo esto era práctica habitual a final de los años 90 y con un valor de PIP moderado de 9 centímetros de agua ok es la práctica habitual en estos pacientes y con una presión plató como veis aquí de 29 centímetros de agua no justo en el límite no era la época que se mantenía no para evitar no volutraumatismo no nos fijamos esencialmente en la presión plató y no superar una presión plató de 28 30 centímetros de agua no para mantener esta misma presión plató si aumentábamos la PIP 2 centímetros de agua por encima de la presión de inflexión lo que hicimos fue aumentar la PIP que en promedio pasó de 9 a 18 centímetros de agua un aumento colosal enorme pero al mismo tiempo disminuimos de una manera marcada el volumen circulante de 660 a 420 mililitros que esto en la ventilación intermedia de la estrategia de protección fueron de 5.7 mililitros por kilo para la misma presión plató la presión plató podéis ver es incluso un poquito inferior 27 de 29 a 27 sin diferencias significativas pero pero que es lo que ocurre fijaros modificando estos parámetros volumen circulante PIP hay un cambio colosal en la presión motriz en situación basal la presión motriz es de 20 centímetros de agua 9 PIP 29 plató mientras que en la situación de protección después de optimizar la PIP y reducir el volumen circulante la presión motriz desde 18 a 27 9 centímetros de agua de hecho este estudio fisiológico es la base de la estrategia de ajuste no la estrategia de ajuste de PIP por la estrategia por la estrategia express y aquí lo que podéis ver es en fin los gráficos del intercambio de gases en términos de relación de ventilación perfusión ciertamente el aumento de PIP de 9 a 18 centímetros de agua se acompaña de un incremento del espacio muerto y lógicamente de una hipercambia que de manera aguda genera un descenso lógicamente genera un descenso del pH en el borde superior de la acidosis bien estos son curvas presión volumen de pacientes con SRA solo para mostrar que cada paciente es distinto y que hay pacientes que son perdón hay pacientes que son muy reclutables como estos de aquí que pueden aceptar valores de PIP relativamente altos y pacientes no reclutables como este de arriba a la izquierda en los cuales lo único que vamos a producir será sobre distensión si aumentamos los valores de PIP para individualizar no estos parámetros tanto de volumen como de PIP no necesariamente hay que hacer hay que hacer medidas hay que hacer medidas por lo menos básicas como habéis visto antes de PIP de presión plató de presión motriz de volumen circulante hacer cálculos de compliancia de reclutabilidad etcétera etcétera y si es posible y si es posible hacer cálculos también de mecánica pulmonar un poco más avanzada teniendo en cuenta la presión esofágica y la contribución de la pared torácica no la contribución de la caja torácica al aumento de la presión motriz y poder calcular realmente la presión motriz que distiende el pulmón y no solamente el sistema respiratorio no esto es un estudio en el que los autores no emplearon una técnica sistemática con balones esofágicos para hacer medidas de mecánica pulmonar simples y que una vez realizaban estas medidas les indicaban al médico le indicaban al médico tratante los valores los valores obtenidos y con esto se ajustaron se reajustaron los valores de PIP de la situación basal que el médico había programado pues cuando había visitado al paciente y después de saber todas las características fisiológicas de este paciente en particular y fijaros aquí que en general la PIP no varió antes y después de las medidas pero esto es lo que ocurre a nivel individual no lógicamente hay pacientes en los cuales la PIP disminuyó pacientes en los cuales la PIP no se modificó y pacientes en los cuales la PIP se incrementó después de las medidas y lo que es más importante es que después aunque este valor de PIP en conjunto no se modificó aunque individualmente en unos pacientes se disminuyó en otros se aumentó y en otros permaneció constante esto se acompañó de un descenso muy importante de la presión motriz de 18 centímetros de agua antes de las medidas a 15 centímetros de agua después de las medidas no otra vez para hacer énfasis en la importancia que tiene la individualización y analizar la respuesta paciente por paciente cuando se hacen cambios en los parámetros ventilatorios antes Lisette me preguntaba vosotros cómo ajustáis la PIP en vuestros pacientes nosotros en los pacientes con ese de reagrave sistemáticamente hacemos la estrategia de PIP PIP express y eso quiere decir que aumentamos la PIP externa intentando maximizarla sin sobrepasar un valor de presión de plató de alrededor de 28 centímetros de agua ok entonces esto es lo que ocurre en estas circunstancias ahora estamos escribiendo el artículo en estos pacientes con SRA severo en los cuales nos preocupa ciertamente el intercambio de gases etcétera etcétera esta es la situación basal de ventilación de volumen corriente aproximadamente 6 ml por kilo una PIP de 9 igual que el Nuxafe básicamente quizá un poco el BT un poco más bajo en nuestros pacientes igual que la presión plató sobre 20 y estos pacientes como veis son pacientes graves moderados graves PAO2 FO250 y en esta circunstancia hay una presión motriz de 11 centímetros de agua ok sin modificar sin modificar el volumen circulante sin modificar el volumen circulante yo aumento la PIP de 9 a 15 para ponerme en un plató de 27 y este aumento de PIP de 6 centímetros de agua ok no se acompaña se acompaña de un pequeño incremento en la presión plató también de 6 o 7 centímetros de agua y sin cambios en la presión motriz es que esto está bien bueno no sé no está yo creo que no está ni bien ni mal visto así no es verdad que esto en conjunto otra vez mejora la oxigenación pero para ir al punto que os mencionaba antes lo que es importante en estos pacientes no es el no los valores promedios sino lo que ocurre uno a uno y hay pacientes que responden y pacientes que no responden y esto es lo importante los pacientes que responden fijaros que la presión motriz va a permanecer baja cuando se aumenta la PIP de 8 a 15 y la presión motriz tiene tendencia a disminuir con un gran aumento una gran mejoría en el intercambio de gases sin embargo la otra mitad de pacientes prácticamente no mejoran cuando utilizo exactamente la misma estrategia y estos pacientes presumiblemente los hiperdistendemos no hay un aumento significativo en la presión motriz y una caída significativa de la compliancia con una ausencia de mejoría en el intercambio en el intercambio de gases no estos son estudios más trabajos más recientes que muestran un poco cuál es la importancia de la mecánica pulmonar no en el ajuste de parámetros ventilatorios en pacientes con SDRA no he puesto solo un poco las conclusiones para no marear los que estén interesados no los pueden leer porque son revisiones clínicas no y en el primero en el primero de los estudios no la conclusión es que las medidas de presión motriz tanto de vías aéreas como en presión transpulmonar no o simplemente no la deformación pulmonar el strain esto debería permitir individualizar valores de BT no para minimizar el riesgo de lesión pulmonar inducida por la ventilación no y en esta otra revisión otra vez se hace énfasis en el que el peso ideal o el peso predicho no correlaciona bien con el volumen de gas que existe en los pulmones lo único que correlaciona bien con el volumen de gas que hay en los pulmones como hemos visto antes es la compliancia no mayor compliancia mayor volumen menor compliancia menor volumen y que puede haber mejores soluciones para ajustar el volumen circulante no basadas en variables de de estrés de deformación o de presión motriz para evitar para evitar la lesión pulmonar inducida por la ventilación no esto solo a modo de colofón solo para deciros que la presión motriz en vías aéreas no como cualquier otro parámetro tiene puede ser extremadamente problemática y puede ser extremadamente problemática su interpretación cuando hay fenómenos de cierre de la vía de la vía aérea como está mostrado en este estudio y aparentemente esto es algo que es no reconocido pero muy frecuente en pacientes con SDRA no hay aproximadamente un 30% de pacientes con SDRA de acuerdo con este estudio que pueden presentar fenómenos de cierre de la vía aérea eso quiere decir que simplemente a medida que aumenta la presión no hay absolutamente ningún cambio de volumen lo que veíais anteriormente solo es el cambio de volumen y de presión de las tubuladuras la compliancia del circuito hasta que se alcanza un nivel crítico de presión en el que el pulmón se abre de repente es verdadero cierre de vías aéreas lógicamente aquí vais a medir unas presiones motrices enormes cuando en realidad la presión motriz en un paciente en este paciente la presión motriz es de 10 centímetros de agua y no de 25 si tenéis una curva de presión de vías aéreas normal vais a ver una presión motriz de 25 cuando en realidad no tiene una presión no un volumen una presión de cierre a 15 en consecuencia la presión motriz es mucho más baja en conclusión la monitorización de las propiedades mecánicas del sistema respiratorio y en particular por lo que hace referencia a la sesión de hoy la presión motriz bien en vías aéreas e idealmente medida en el pulmón nos debería de ayudar a un mejor ajuste o una individualización de los parámetros ventilatorios en particular del volumen corriente y de la PIP con esto termino y muchas gracias por vuestra atención aplausos